nuevas informaciones en el caso de edwin arrieta y daniel sancho hay una persona que ha dado un testimonio y que ha sufrido supuestamente las mismas amenazas que daniel sancho quédate aquí últimas noticias sobre el caso de edwin arrieta y daniel sancho es el testimonio de una presunta víctima de edwin arrieta que en las últimas horas ha salido a la luz el testimonio de una persona que pone de nuevo en el foco el presunto lado oscuro de edwin arrieta en este canal no queremos poner a la gente entre el lado oscuro que uno es culpable y todo el otro no porque sabemos que es un tema delicado pero te voy a contar en detalle lo que ha dicho esta persona que ha salido a hablar a ventana 3 sobre las supuestas amenazas y todo lo que le dice historia bueno pero este hombre se hace llamar luis porque quiere preservar su anonimato pero él asegura que denunció el médico por acoso y que se siente identificado con daniel sancho llegando a decir que él también podría haber matado a rieta imagínate este nuevo testigo que ha salido que no sabemos si es un subido al carro no sabemos de momento nada pero bueno yo reflejo lo que se está diciendo y lo que está saliendo en todos los medios asegura que conoció al médico este chico ese es luis que no ha querido dar su verdadero nombre que conoció el médico edwin arrieta en un bar en el año 2005 cuando tenía 25 años y tras intercambiarse números de teléfono comenzó la pesadilla que dice este señor por la que acabó denunciando a edwin arrieta por acoso y agresión cuenta este señor este supuesto personaje dice que desde el primer día mostró interés sentimental en mí contaba él y ha hecho todo lo posible por estar conmigo decía este señor dice este señor que se asustó cuando comenzó a subir el número de llamadas de teléfono por parte de edwin arrieta y dice que llegó a llamarlo aproximadamente 143 veces al día una cifra muy 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 aterradora también dijo este señor que es mi arrieta lo chantajeó con matarlo y dañar a su familia comenta lo siguiente cuando le dijo él a edwin arrieta que no quería tener una relación comenzó a chantajearme con matarme con hacerle daño a mi familia con montar un escándalo en mi trabajo relató este señor en el programa de antena 3 algo muy fuerte que ha contado este señor es que le causó supuestamente lesiones que le acarrearon una incapacidad que estaba obsesionado es muy arrieta con este señor este supuesto luis también asegura que tuvo incluso que cambiar de número de teléfono y de casa ya que arrieta llegó a agredirle físicamente y darle una paliza en la puerta de su domicilio comenta este señor me ocasionó lesiones que acarrearon tres días de incapacidad aquí tengo incluso una cicatriz de un mordisco hablaba este señor en el canal antena 3 aquí en españa finalmente decidió poner el asunto en manos de la justicia y denunciar a edwin arrieta por acoso y agresiones tanto lo que viene esta gente a decir es que hay un paralelismo entre ese testimonio y la versión de daniel sancho que cuenta que estaba prácticamente con un miedo insuperable con y que pudo haber actuado en legítima defensa ya que este señor supuestamente lo amenazó de muerte a daniel sancho si lo dejaba entonces claro aquí se está uniendo esas dos versiones que pueden coincidir por tanto ya esto queda de parte de las autoridades decidir qué es lo que va a pasar aquí y qué importancia puede tener este nuevo testimonio en este caso que dudo que tenga alguna importancia puesto que pueden tener algún paralelismo pero no significa que tenga importancia judicial eso hay que estudiarlo y mirarlo por tanto amigo esto está muy heavy y vamos a esperar seguir esperando a ver qué otras cosas van saliendo por ahí acordemos también que aquí ha habido una sola víctima y que una cosa no tiene por qué llevar a la otra y esto la justicia se encargará de evaluar un cordial saludo para todos darle like a este vídeo compártelo y suscríbete chao